La jornada inicia muy temprano para los 230 aspirantes agentes civiles de tránsito de Cuenca. Las prácticas físicas marcan la jornada de trabajo, que es ardua. Eso nos ayuda para que nosotros tengamos todos un conocimiento equilibrado, para que podamos servir. La primera fase culmina el próximo 12 de febrero. Los otros dos meses siguientes son externos en las diferentes universidades aquí que han hecho el convenio con el EMOC. Desde que inició el proceso el pasado 12 de diciembre hasta la fecha, han sido 16 las personas que han desertado. La ventaja es que ni una sola mujer desertó en el proceso. De verdad nosotros esperamos dar lo mejor de nosotros para servir a la ciudad. El EMOC tiene listo su equipamiento. Esto es 30 motocicletas, 30 bicicletas y 18 patrulleros. Las patrullas que vamos a tener en Cuenca serán las mejores equipadas de Latinoamérica. Con fotoradar incluido, con fotodetector de placas, con computadoras conectadas a la base de datos en tiempo real. Las patrullas encontrarán con una grabación de DVR en tiempo real hasta de 24 horas. Según lo planificado, los primeros agentes civiles de tránsito del país estarán en las calles a partir del próximo 12 de abril. En Coiquibán Rodríguez, 24 horas.